Antes del 13 de noviembre de 2016, las empresas de más de 250 empleados o con un volumen de negocio superior a los 50 millones de euros deberán realizar una auditoría energética. Así lo marca el Real Decreto con el que España da cumplimiento a la Directiva Europea de Eficiencia Energética. Estas auditorías son análisis precisos sobre la situación energética de una organización. Con ellas se identifican claramente los consumos energéticos y, por lo tanto, dónde se puede ahorrar más. Las organizaciones que tienen certificado un sistema de gestión de la energía tienen mucho camino recorrido para el cumplimiento del Real Decreto de Transposición de la Directiva de Eficiencia Energética, en concreto en el escenario de la auditoría energética. Esto es debido a que estas organizaciones, estas empresas, han tenido que hacer un esfuerzo en la implantación de la ISO 50001 en el apartado de revisión energética. Si comparamos los requisitos establecidos en ese apartado con los requisitos establecidos en el Real Decreto para la auditoría energética veremos que son muy similares. Por otro lado, las organizaciones que tienen certificado un sistema de gestión ambiental sí necesitan hacer esa auditoría energética de partida, si bien tienen a su disposición una serie de herramientas que les pueden ayudar técnicamente. Estas herramientas son una familia de normas 16.247 que le va a asegurar el éxito de ese proyecto desde el punto de vista de una metodología establecida, una calidad del trabajo y unos resultados de ese informe de auditoría. Para desarrollar en nuestro país el mercado de los servicios energéticos, el Real Decreto incorpora la figura del proveedor de estos servicios. Para profundizar sobre esta figura, clasificándola y categorizándola, AENOR acaba de publicar la especificación EA 0055. El abanico de actuaciones que se pueden realizar para conseguir el objetivo de mejorar la eficiencia energética ha dado lugar a una especialización lógica de los distintos tipos de proveedores de servicios energéticos. Sin embargo, esta variedad puede provocar confusión a la hora de escoger el proveedor adecuado para cada necesidad. Para aportar claridad en este punto, las asociaciones AMI, A3E, ADAC y ATECIR, junto con Eneragen, han trabajado de manera conjunta en AENOR para establecer una tipología consensuada de proveedores de servicios energéticos. El resultado ha sido la especificación AENOR EA 0055, donde se definen tres tipos de proveedores de servicios energéticos. Tipo 1 de auditoría y consultoría energética, tipo 2 de explotación y tipo 3 de inversión. Mejorar la eficiencia energética es una cuestión crucial para miles de organizaciones. Supone un uso más respetuoso de los recursos energéticos y también reducir costes, con lo que se gana en competitividad. Las normas técnicas y la evaluación de la conformidad son herramientas que están disponibles para que las organizaciones puedan convertir estas obligaciones en oportunidades para ser más eficaces. ¡Gracias!